Este tipo es un lambo, como le gusta frontear por el DC, quien lo va a firmar total, imagínate ese tipo, no jura que le mete maja, ahora que le pasa mamando del bicho a Lele. En verdad yo la tengo personal con él, si lo pido por aquí voy a tener que meterse y le cagan, mi papilla baja, de aquí no salen, se mueren en la entrada. El cabrón son frías sabiendo que mi pobreza, sabiendo que su casa de los clavel está cerca, sabiendo de que yo ya la puedo dejar caer, si no me cree, bócamea y déjate, pero mi verdad el tiro, no es tuyo, eh, mamá, era, soy el cabrón de los clavel, estoy de Alica desde los de Manuela. Así tu me vienes y me frontas tu filetazo a pegarte la cara a la funder y te viste el fonte, lo tuyo no es puro, es puerto, es tu viaje del perco, hasta ponéndote como ese pabolón, como no te quieres aparentar. Tírate contra mí, que yo sé lo que tú estás, el fiscal se va a asombrar de tantos casquillos que en el piso vas a tener que levantar los copicheas y no me hagas misionar, voy a sacar y dejarte la cara de tu atrás. Agustín, se ha estado en la guía del DM, ¡Usted dice, señorña, este es el formato que después de la jefe, ¡Usted dice, mamabicho! Acuérdate. ¡Que por eso el pana tuyo se fui, con el perón fue tiro, cabrón. No venga a estar bronceando Es más, no va a estar acá ni a cambiar Joder, bicho Oye, a mí no me venga a broncear con ningún anuncio Sofe, oíste, mamá, bicho Que yo como, si yo quiera Cabrón Cabrón